Así que el día de hoy sale continuar la historia donde yo soy un pequeño infante de dos años en búsqueda de su madre Entonces el día de hoy vamos a continuar esa historia en la parte 2 Si no han ido a ver la parte 1 pues 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 vayan Si no, no pasa nada, les voy a dar un contexto rapidísimo Pero si no, mejor, mejor vayan a ver otro video En este video Alex estará haciendo la continuación de este video Bueno, contexto Alex es un niño y su madre le dio un pastel que tenía Quédate hasta el final del video para saber que sucede Vale pues tenemos unos artefactos que tenemos que poner en una especie de máquina para que nos abra portales y esas cosas sabes Ah recuerden que el oso se llama Poncho Un F lo invocaba al cara de mi, ah mira ahí viene, mira, mira Hola Poncho, te estuve extrañando desde el gameplay pasado Poncho, saluda Poncho Vámonos gente, vámonos Vamos a poner esta cajita acá Vámonos gente, vámonos, vámonos No nos perdamos tanto tiempo con Poncho ¿Ya? ¿Del hospital? ¿Cómo sigue? Vámonos mi amor, vente Vente Ponchito Ya, 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 buen fin Por estar en casita, qué bueno Ah, ch, qué es esto Parece una especie de cuarto Yo me imagino siendo un niño de 2 años y haciendo esto Yo estoy pensando que este juego En realidad este niño está bien Bien dupado, ¿sabes? Imagina que la madre está usando sustancias ilícitas Y por medio de la amamantación Podríamos acusarlo con el Diff Ok, tenemos una especie de rompecabezas con 3 piezas Supongo que faltan otras 3 A lo que parece otras 3 Recuerden que en este juego cualquier cosa es sospechosa Cualquier cosa Ah, les dije que había una cosa ahí Se los dije, se los dije Ese cuadro rojo era exactamente muy sospechoso A ver, vamos a ver Parece que es de acá Ok, excelente Bien, nos abrió un camino por la izquierda Vámonos rapidito Tenemos a la especie de un cuadro Ah, ¿vieron eso? Esta madre enarnia, güey Vamos a ver ¿Qué tenemos acá? Tenemos una especie de cajón Vamos a ver No se ve nada raro por aquí Se ven como No sé Como cualquier lado de Veracruz No, también me dijeron Ya me estuvieron reclamando ¿Por qué contra los de Veracruz? Le digo No tienen nada los de Veracruz Es más Daría todos mis ahorros Por ir a Veracruz Un fin de semana Venga Vamos a ver Si va a aparecer un venezolano Me voy a enterar, gente Así que vámonos rapidito, hermano Que es para hoy Vámonos A ver Venga Vamos a ver Vámonos, niño Correle Ahí viene otra pieza Easy, gente Nos falta otra piecita ya Con eso la armamos, hermano Vámonos corriendo ya Sí, sí, sí Yo les iba a decir que tenemos unas muchachas Pero no, 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 gente Hay que ser más cultos Ya me han dicho que tengo un lenguaje muy suave Simplemente me voy a limitar a decir Que las chicas de Latinoamérica son Son muy amables Muy amables Muy agradables Vamos, gente Vamos a poner la piecita rápido Santo grito No llegamos hasta allá Yo llegué por ahí Ya no puedo pasar por ahí Ah, por acá, espérame Creo que por acá Correle 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 Estoy seguro de que Sí podemos hacer algo Ah, vale, vale Era por allá, güey Allá, ¿viste? Vamos, vamos Escucho algo Siento como una vibración en mi trasero Estoy escuchando borroso Primera vez en mi vida que escucho borroso Correle Correle, aprieta Correle Vámonos Vámonos Facilito Easy Va, pero Segundo ¿Vieron eso? Vamos a ver A ver No sé ustedes Pero se pare Ok Ok Nos vamos a poner rudos Va Acuérdate de eso Tortuga y cajita No sé Igual nos sirve para algo Vámonos, gente Vámonos rápido Vámonos rápido Lo acabamos No pasa nada, Alexito Todo chill Todo tranquilo ¿Vale? Estoy perfectamente bien Vamos a ver Jálate para acá Venga Sube Eso, venga Venga, gente Vámonos rápido ¿No? Entre más rápido salgamos de aquí Mejor Vámonos 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 Era Mbappé, güey Era Mbappé Ah, güey Se escucha un peruano, güey Yo no sé qué Tengo contra los peruanos, güey Cualquiera que me llore Diría que tengo algo En contra los peruanos No Me caen muy bien Yo quiero probar la Inca-Cola Se los prometo, de verdad No soy alguien así Llega tú con el combo No, 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 no ¿Qué pasó, güey? Me equivoqué de click, ya Perdón, perdón, perdón Fui yo, güey Fui yo, fui yo, fui yo Súbete Súbete Estos tipos que hicieron estos puzzles Van a caer Pusión muy engorrosa a propósito Ahí está Tenemos otra pieza, hermano Ah, tenemos dos piezas Tenemos una especie de llave Y la pieza, venga Vale, gente Vámonos rápido Vámonos rápido Llega tú con el combo Rápido Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Gente, ya, ya Se presentó ante mí Ahora, ¿por dónde será la salida, hermano? No debe estar muy lejos, ¿no? Yo considero que Los peruanos son como los primos Lejanos de los mexicanos, ¿sabes? Por eso no hay que odiar a los peruanos ¿Sabes? Hay que entenderlos Y sobre todo aceptarlos Me decían No, ven No, si da miedo Juegalo Nah, ¿qué me va a dar miedo, ven? Venga, pues Es por acá Vale, súbete rápido Ah, ok Tenemos la otra llave Ahí está el peruano Ahí está el peruano Cada que venga el peruano Me va a empezar a dar pálida Ok, tenemos la llave Ahora la cosa es ¿Por dónde? ¿Dónde va esa llave? Más bien, ¿sabes? Me sale un peruano Me voy a enterar No pases No pases ¿Vieron eso? Tremendo parre Le hice a la puerca Mira, te lo digo desde ya No sé ni para dónde es En cualquier momento Podría aparecérseme Y de repente Yo estaría Muy expuesto, ¿sabes? De hecho, lo siento cerca Y estoy muy acojonado Estoy muy, muy agarrado aquí La pregunta es ¿Dónde va esa llave? Debería de ser algún lugar De estos, por aquí Creo que Creo que estamos bien Creo que vamos bien Creo que es por acá ¿Dónde vas, Poncho? ¡Poncho! ¡Sal, Poncho! Venga, estamos con Poncho Poncho, ¿por dónde es, güey? ¿Dónde me trajiste, Poncho? No, creo que por aquí no es No se va a poder subir Vámonos por acá No se lo voy a negar Estoy sudando un poquito Pero yo creo que es por el calor ¡Ah! Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Estaba facilísimo, men No la viste ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Estoy sintiendo al peruanos! ¡Oh! ¡Oh! Ya se fue, ya se fue, ya se fue Facilito, gente ¡No, el peruano la pasamos por el... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, güey! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! 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 Está bien easy, men ¡Ahí está! ¿Eh? Fácil Vean, gente Encontremos... Encontremos no sé qué diablos Tenemos que encontrar Pero encontremos lo que haga falta, ¿vale? ¡Qué chamboso, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No pasas! ¡No pasas! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! ¿No vieron eso? Sabe que yo soy su papi Sabe que yo no le tengo miedo Pues ya está ¿Llegamos? ¡Corre! 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 Cerrado Cerrado Sale Es una especie de un dibujo Que me han estado apareciendo varios Sepa yo de qué es Venga 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 Bájate Ah, es por la silla Espera Venga, ahora sí Bájate Venga, corre, 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 corre Ahí está, ahí está Es un libro ¡Era un libro! ¿Vieron eso? Tremenda win Se la dedico Maradona, papá La neta Messi mejor que Maradona Diez de diez Vamos a depositar el libro Eh... Nos falta Nos falta un artículo Después de este Nos falta un artículo Venga, pues Venga, Poncho Venga, Poncho Venga, Poncho ¿Cómo es que el Poncho habla y no mueve la boca? ¿Por qué nadie se puso a preguntar eso? ¡Abra, Poncho! ¡Abra, Poncho! A ver si encuentro a mi madre Se los prometo Yo siento que la madre se mete como sustancias ahí no muy legales Yo... Yo estoy casi seguro de eso Ahí está Siguiente nivel Este nivel lo vamos a dejar para la siguiente ocasión Recuerden dejar su like, su comentario, compartir, suscribirse y sobre todo ver el video completo, perros Vas a comentar abajo elote sin salsa y me voy a enterar de que viste el video completo Así que te voy en el siguiente capítulo Adiós, perro